Sí, importantísimo. Uno quiere ganar todos los partidos, a nosotros nos hace falta tres puntos. Pero bueno, nos tocó de vuelta, nos toca una mala al principio, la del Ricky. El partido pasado nos toca la del Tito que se lesiona allá y siempre nos pasa algo. Parece que es a propósito, pero no sé, siempre nos pasa algo. Y no le encontramos por ahí el rumbo de decir por ahí armar un equipo siempre, o sea, domingo tras domingo, no podemos, siempre nos falta uno. Y bueno, pero nosotros estamos en esta, en la lucha y tenemos que sacar puntos para terminar el año lo mejor posible. Y bueno, empezar el año que viene, tratar de, bueno, de no empezar tan abajo en el promedio del descenso. Yo creo que ha sido importante, te lo decía recién, quizá no por no haber convertido, pero sí haber sacado un punto porque se lo sacaron nada menos que al que está segundo, que es el Atlético, y un Atlético que se hace muy fuerte, que tiene jugadores muy experimentados también. Sí, hablando con el Santi hoy, antes de empezar el partido, le decía que ellos tienen todos jugadores grandes, no le ven un chico después, bueno, los que entraron después, bueno, sí, pero tienen todos jugadores grandes. Y bueno, pero nosotros nos hemos hecho fuerte con todo. Fuimos a San Pacho allá cuando estaba mejor, le pudimos ganar y lo terminamos empatando al último. Fuimos, nos empatan ellos, a San Basilio le ganamos acá, a ellos mismos allá fuimos y le empatamos. Y a Ateneo también, cuando venían arriba, vinieron acá y les íbamos ganando. Y bueno, nos empataron al último, pero con todos los de arriba hemos tenido suerte. Sí, además lo que se puede ver más allá de la parte técnica o la actitud, es la actitud que tiene hoy el equipo, ¿no? Sí, eso es lo que más se resalta, la obediencia, la concentración y bueno, y la actitud, como decís vos, pero nosotros ahora no nos queda otra, o sea, somos un plantel corto, tenemos muchos chicos y bueno, no nos queda otra que empezar de abajo y bueno, y tratar de hacernos fuerte en lo nuestro. A seguir trabajando, bueno, seguramente ya pensando en lo que va a ser el domingo, y bueno, ya dentro de 15 días el Superclásico, ¿no? Y sí, ahora nos queda eso, terminar el año mejor posible y bueno, tratar de ganar el Clásico para dar una alegría a la gente.